Datos estadísticos sobre la muerte violenta de mujeres y femicidios en Honduras, discriminación institucional, violencia digital y resultados de investigaciones académicas serán los principales temas que el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad UDPAS presentará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en las actividades programadas para el 21, 22 y 24 de noviembre, según detalló la directora de esta instancia de la UNA, Ana Hassemann. El 21 de noviembre vamos a tener una serie de presentaciones de investigaciones que se llevan aquí a cabo en el Instituto de nuestros y nuestras investigadoras. Entre ellas está la licenciada Bessy Vázquez, que va a hacer una presentación con datos que tenemos respecto a la observancia de la noticia y el tratamiento de la noticia respecto a violencia contra mujeres y femicidio, y lo va a hacer desde un enfoque de la teoría de la voz de los actores. Luego vamos a tener una presentación de parte de la Magisteria Jaira Padilla, quien nos va a hacer una presentación respecto a la violencia y la discriminación institucional, y va a hablar en términos generales del impacto que tiene la violencia y la discriminación institucional. Y luego tenemos una presentación de parte del Magister Oscar Larios, también del Instituto, quien va a presentar sobre la importancia de los datos administrativos de fuentes oficiales en el registro de información y monitoreo de medios, que complementan y ayudan a enriquecer los datos, por ejemplo, que genera el Observatorio Nacional de la Violencia. Esas son las tres presentaciones del 21. Luego el 22, junto con la Cátedra de Estudios de la Mujer del Departamento de Sociología, junto con la Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo, y también con Oxfam, con Abogados Sin Fronteras, con la Embajada de Canadá, vamos a tener un foro sobre ciberviolencia como una nueva forma, un nuevo frente que amenaza precisamente, o que es un nuevo referente de violencia contra mujeres y niñas. Esta jornada de actividades que cerrará el viernes 24 de noviembre con la presentación del Boletín del Observatorio Nacional de la Violencia sobre Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, organizaciones de sociedad civil, aliados estratégicos y representantes de entidades gubernamentales concernientes a estos temas de interés. Nelly Flores, UTV